Al desfilar por la alfombra roja del Global Gift de este año, la actriz de Hollywood, Eva Longoria, no pudo evitar responder preguntas sobre el cambio de vida que le ha dado la maternidad con su hijo Santiago Enrique. ¡Eh, mi amor! Él está ahí en un partido. Sí, él es muy feliz, él es muy guapo, un guapetón. Estoy tratando de hacer ejercicio porque es muy temprano todavía, pero no, estoy despertando mucho. Así respondió cuando se le cuestionó si tenía conocimiento de que Ricky Martin se encontraba en proceso de convertirse en padre otra vez. Ah, Ricky ya es un buen papá, un padre increíble y si los niños tienen suerte tener un papá como Ricky, qué bueno. ¿Qué tanto le cambió la vida con la maternidad? Y si ya está planeando otro hijo, esto fue lo que nos comentó. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.